Lección 244 No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Tu hijo está a salvo, donde quiera que se encuentre, porque tú estás allí con él. Solo con que invoque tu nombre, recordará su seguridad y tu amor, pues estos son uno. ¿Cómo puede temer, dudar o no darse cuenta de que es imposible que puedas sufrir, estar en peligro o ser infeliz cuando él te pertenece a ti, es bien amado y amoroso y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo? Y ahí es en verdad donde nos encontramos. No hay tormenta que pueda venir a azotar el santuario de nuestro hogar. En Dios estamos a salvo. Pues, ¿qué podría suponer una amenaza para Dios o venir a asustar a lo que por siempre ha de ser parte de él? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.